¡Suscríbete al canal! Para gente que está buscando información, data, sobre producción musical y sobre grabación. La música influye mucho en la gente. Entonces no es cualquier cosa lo que uno está haciendo. Nunca una toma iba a ser igual a la otra. No, nunca. Magia. Ahí está la magia. Lo único que importa de esto, de todo lo que podemos hablar nosotros, él y todos, es la magia. Plan de grabación, donde va batería. Si pones brass, es brass. Chao, listo. Que suena a brass. Están mucho más concentradas en los medios la madera. Funciona, por eso se distorsiona un poco mejor. Hacia el centro del tambor van a empezar a sentir más low. Siento que la posibilidad de estar acá con nosotros y de poder compartir cómo es un día en el estudio con nuestro grupo, puede haber sido algo muy positivo para ellos. Entrar como en un poco esa intimidad también de cómo nosotros nos comunicamos. Lo que hubiese hecho que eso es un limitador en el mastering, lo estamos haciendo nosotros de manera controlada, artística. Sé lo que quiero escuchar antes de escucharlo. La práctica te da con qué herramientas alcanzarlo. El mastering es de vuelta una consecuencia de ponerle una lupa a una mezcla que está bien. O sea, una mezcla que tiene virtudes más que defectos. Entonces por ahí pongo primero el ecualizador para achicar o por ahí uso un compresor para achicar los graves antes del compresor. Para mí Viaje Sonoro es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. No vas a encontrar otro workshop parecido en toda Latinoamérica. Para mí Viaje Sonoro es vivir el sonido. Es compartir una pasión. Y para mí Viaje Sonoro es magia pura. Es encontrar una nueva perspectiva sobre el audio. Para mí Viaje Sonoro es aprender al máximo. Fue fascinante. Es una experiencia magnífica. Pero lo más increíble de este viaje es que además de llevarte a un lugar hermoso, te hace crecer. También hay una cuestión muy humana que está bueno transmitir. De cómo es la relación del ingeniero, del músico, los músicos entre ellos. Cuando uno arranca no sabe bien con qué se va a encontrar en el estudio. Cómo va a ser esa relación con el músico o el músico con el ingeniero. Cómo es. Me encanta. Es muy bueno porque está preparando al ingeniero más allá de solamente lo que es estar a cargo de los controles. Sino a interpretar y a interactuar con el músico. Es una experiencia inolvidable la oportunidad de compartir con artistas, técnicos, ingenieros. Y con pares que están en la misma búsqueda. Mucho más que ir a aprender sobre cosas técnicas. Me parece que la idea del conocimiento tiene que ver con acortar ciertos caminos. Para saber qué pasa con el sonido de una guitarra, ¿no? Por un lado la industria es voraz. Te cacheteó el mainstream, te volvió a ubicar. Pero por otro lado podés ser en Hollywood Johnny Depp. Viste, que puso sus reglas, hizo la suya, qué sé yo. El grupo humano es excelente, con el que te vas a encontrar. Todos los workshops están muy enfocados y está buenísimo. Pero no me enseñaron a que yo tengo que tocar en función de una mezcla de una canción. Yo creo que lo más importante es como el plus de confianza en uno mismo y en la profesión. Es el punto justo para encontrar lo que hay, un músico acá y la consola acá. Bueno, el punto exacto del medio está acá, creo. ¿Qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que querríamos nosotros escuchar? Para mí poner cosas en el máster es una decisión artística. No es una decisión técnica. Me parece que es una iniciativa genial para alguien que está empezando, para alguien que también tiene experiencia para todos los niveles de conocimiento de la industria de la grabación. Lo que hace es generar una imagen estéreo muy sólida, muy monocompatible. Es la línea de bajo un poco enroscada. Sí, en general. Le sobra actitud y le falta un poco de musicalidad. Lo que no tenés en el parlante, lo que no tenés en el micrófono, es muy difícil de inventar. Cada uno de estos eslabones que componen la cadena son todos realmente importantes y si flaqueamos en cualquiera de ellos, esa va a ser la vara que le va a dar un poco la medida, ¿no es cierto?, a toda la producción. Y algo que me encanta de Viaje Sonoro es lo que pasa adentro del grupo en el sentido de la capacitación. Nos une un objetivo, que es aprender. Todos tienen algo para enseñarle al resto, entonces yo creo que estar en un lugar donde todo el tiempo se habla de sonido, de producción, de música, es un compendio muy intenso de información que se retroalimenta todo el tiempo. La verdad que rápido nos pusimos todos a hablar el mismo idioma. Disfrutan con la misma pasión hablar de cables y de cosas raras que solo pasan cuando estamos entre nosotros. Te haces amigos de personas que nunca pensabas que quizás las ibas a conocer y ahora estás aquí con tantas personas internacionales y todos tienen mucho que dar y mucho que enseñar a uno y quieres cantar todo, un poco aprender de todo. Acá todos los que vienen tienen un corazón exigente. Es como me relajó saber que hay otra gente en la misma situación que yo, que estamos todos un poquito locos. Te das cuenta que no eres el único loco en el planeta, digamos. A todas las personas que están metidos dentro de la industria musical, yo les recomiendo que vengan aquí. Aquí se van a ir con otro espíritu. Porque la gente que lo dicta es apasionada en lo que hace y no hay nada mejor que eso. Y ven gente que ama la música y ama lo que hace. Me parece que eso es como lo más fuerte. Se nota que esto está hecho con amor a transmitir conocimiento y amor a lo que está haciendo. Y yo creo que se van con muchísima data, muchísima información. Nada, me encanta y me parece que quiero venir siempre. Porque me parece que es bueno motivar sobre todo. Desconectado de tu mundo y venir acá y vivir encerrado en esto, pensar en esto. Hasta ahora es algo único que no lo encontrás en ningún lado. La verdad que es un aprendizaje de 24 horas. Mientras no estás durmiendo, estás aprendiendo. Sinceramente me llevo las ganas de perseverar y decidir adelante. Anda a buscarlo, no te va a pasar si te quedás esperándolo. Entonces lo que hay que hacer es hoy, ¿viste? Acá, pum, metete y hacer. Eso es muy joven. Hay que agarrar las herramientas que cada uno tiene y tratar de hacer un mundo. Hacer algo, hacer algo. No me digas qué, pero hacer algo. Me quedo con esa sensación de que vine a un lugar en donde me voy con más de lo que pensé que me iba a llevar. Afirmarle el conocimiento a los que ya lo tienen y decirle a los que están empezando, dale que si seguís a estas líneas de gente que hizo las cosas de una forma coherente, con energía, con determinación, vas a llegar lejos. Pero mientras tanto tenés que pensar en grande haciendo cosas chicas. Está bueno poder decírselos a los que vienen, ¿no? Que sepan a qué están enfrentados el mensaje de seguir tu corazón, ¿no? Yo creo que todo lo que hagas con pasión siempre tiene un resultado alucinante. La diferencia de tener el sueño es vivirlo. Yo voy a volver totalmente frayado y voy a volver con que esto vale la pena y vamos a pelear por esto. Vivir tantas cosas en tan pocos días con profesionales de tal nivel, creo que solo se lo puede vivir así, viendo acá, haciendo esta experiencia. Realmente ocurre arte acá en este momento, entonces eso te engancha, eso te motiva a decir que si realmente te gusta la música, el sonido, la producción, la composición, lo que sea, venís acá y lo encontrás. Está buenísimo encontrarte con gente que da el 110, te inspira para que vos también en mi laburo yo intente buscar ese 110. Y cuando crees que ya no podés más, hay un restito. Me parece que el viaje sonoro es una propuesta increíble, interesantísima. Digo, estoy contenta de haber tomado la decisión de venir. Les diría que les va a cambiar la vida, les va a dar otro punto acerca de su música, acerca de todo. No sé, les diría que es algo extraordinario y que tienen que vivirlo realmente. Y a mí, a mi joven, yo, le hubiera encantado que existiera en estos espacios hace 20 años. Poder estar ahí con los tipos, ver qué hacen, qué perilla mueven, qué es lo que hacen para que los discos que a mí me gustan suenen así. Si tú quieres ser algo respecto a la música, aquí tú llegas y te vas, pero con la visión de que sí. Voy a ser un productor musical, voy a ser el mejor ingeniero, voy a ser... voy a ser.